para hacer la bajada más fácil si no las carácter no bajan yo ya no puedo más me deja la motila aquí hola aquí mejor Venga, te voy pa'ca ¿Qué es? Hola Venga, todos los rimos juntos Hola Vamos a llamar al tío a ver cuánto le queda ¿Quién queda? Papá Pide papá, ahora no te oye Están liados Yo tampoco, te voy a dar la última ¿Qué? ¿Qué? Si me siguen los ricos Si me siguen los ricos ¿Qué? Te caen las babas Te caen las babas Te caen las babas, cocinete Si me siguen los ricos 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 Ah, ah, ah. No lo coge, eso es que va con el sueldo. Vamos a llamar a tu madre. ¿Qué haces Iker? Siéntate. Iker, por favor, siéntate en mi vida, por favor. Te quieres ir con Punchy, ¿dónde está Punchy? Vale, ve con Punchy. Vienen todos conduciendo, ya no cogen el teléfono. Vale, vale. Vale, vale. No hizo nada a nadie. La tierra salió de aquí. No, ahora te digo, menos registro de llamadas. Cinco y veintidós. 17.07. A las cinco y media salió de aquí, cinco y media, seis y media. Y ya está llegando. Pero es que como se han ido ya, creo que a lo mejor puede tardar. Como tiene que recoger todo, el de agua, de luz, de todos los cuadros y eso, y puede coger el coche y que venga. Mira, cuando empieza a llegar la caravana de Vicky, la mía siempre viene la última. Si yo iba a saber que iba a tener esta tos, no dejo de fumar hace ocho años, porque me como me gusta el peludo. Está agotado. Hace demasiado calor. A la velocidad que trabaja Paolo, eh. Mira, veintidós. Mira, veintidós. No, veintidós, veintidós. Mira el serrín, el palé, todo. Ya le coge el rojo… El pobre, el zumo, ¿me das un zumo? Iker, Iker, mira, ven. Vé para allá. Vale, nos vemos ahora. El niño que está ahí lleva, tiene un bañador como el tuyo. ¿Lo has visto? Aquí es como el tuyo. ¿A que sí? Igual. ¿Qué haces? La camiseta es hasta allá, pa' vamos. ¿Pero cómo te has hecho estas camisetas? ¿Estas? Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Las has hecho vosotros o...? ¿Eh? Las mandamos a hacer nosotros. Pero las trajeron un lunes y un miércoles no había camisetas ya. ¿Sí? Excepto las que guardé para ti y las que le llevaba a mi madrita. Además se vendieron en cuatro días. De esas deberíamos tener para vender a lo delano. Vente pa' acá. ¿Le da lente? No, le da miedo. Todos los pájaros. No le gustan. ¿No es mocha o qué? No, 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 no puede. Es fobia lo que les tiene. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué tenés? ¿Tu bañador? Sí. Bueno, el tuyo no, tiene el suyo. La que acaban de liar ahí. Mira, mira, mira. Así son felices. Las locas. Han soltado a las locas. Y eso es otra cosa muy típica. ¿Por qué? Con toda la acera que hay, la gente cruza por el medio del circo sin saber si hay algún perro suelto, sin saber si se le puede dar un golpe. Pero mira, puede, todavía no pueden edar. Sí, sí, acérquese. Que las ocas muerden. Que no son patos. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Lo avisan, si te está descapando, dice, no, las he soltado yo. Lo avisan, si te está descapando, dice, no, las he soltado yo. Espérate, que está escribiendo Cristina. Desde el terreno. O sea, que puede que ni siquiera hayan salido. O sea, que puede que ni siquiera hayan salido. ¿Qué hora es? Las siete. Esa es la noche, ¿no? Hasta que venga. Pero yo no entiendo por qué no colocan las cartón aquí esta noche. Para empezar Porque no está Quien tiene que mover tus caravanas Cuidado Iker Por favor Míralo Si es que Que como vais Vale, pero ha salido ya gente O no Vale No han salido Nuestras caravanas Todavía no han salido de allí Si, los que estamos Los que estamos Los del final Vale Pues nada No, ¿Quieres hacer pis? No No Mi caravana no ha salido Ya, pero 15 minutos para salir Y una hora para que lleguéis Vale Pues nada Un poquito Chao Ahora viene Ahora viene Tu madre Tu madre Un pollo Encina Melanie Isa Y Claudia Los demás han salido todos ya Desde luego Que mal estamos Deliciendo los sitios Hoy ¿Qué mal estamos Deliciendo los sitios? Sí Sí Iker, ven Uy Vamos a esperar que limpien Y entonces Vuelvemos a disfrutar El cháfra y chiqueli Nunca he tenido la finalidad De eso Echa las hojas a mitad De la carretera Pero nadie las recoge No, orqué Que te estoy viendo Voy a ponerla aquí Así Tranquilitamente Fíjate No Nuestra familia No ha salido todavía De ahí Tengo el pie Está volviendo morado ¿Lo has visto la bola Que tengo? Y los tengo limpísimos Los pies Qué susto Más grande Que nadie me asuste Que voy a dormir Ay, qué susto Más grande Pero Iker Que nadie me asuste Yo sé que voy a dormir ¿Dónde vas? Que como el que lleva Nuestra Nuestra caravana Es el técnico de luz El electricista Pues hasta que no recogen los cables No sale la mía Entonces ya deben de estar llegando Ángelo Davio Jesús Madre mía Quiero una ducha Fernando se ha acostado en tu caravana Y se ha dormido Y no sé si la ayuda también ¿Qué es el mío? Él es como el de Fonia Como el de Álvaro y Sonia Como el de Álvaro y Sonia Sí ¿Has hablado con alguien de casa? ¿Yo? ¿Alguno? ¿Esta tarde no? ¿Tarde? Mamá es que no coge el teléfono Y no sé si es que se ha ido a casa a dormir A mí se me ha apagado el móvil Mamá ha ido descansado Ah sí, está un rato andando contigo Pero vamos Estaba en el hospital No, no se me ha apagado el móvil No, no se me ha apagado No, no se me ha apagado Sí, pero si te fijas bien, el que pasa por aquí las hecha al centro, y el que pasa por allí las hecha para acá, o sea, me da igual. Mira, mira, tú no mires, tú no mires, mira Iker, míralas, ¿cómo no han salido?, ¿de quién son? Sí, ah, pues si lo sabes, ¿son las locas?, ¿quieres ir?, ve, pero no las puedes tocar, que muerden, ve despacito, muy despacito, a ver cómo vas despacito, muy bien, ve despacito. ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo estás? ¿Qué tal mejor? Bien, mucha calor, pero mejor, ¿o no? Sí, qué guapa estás, ¿qué tal? Bien, vosotros, ¿tanita?, ¿viola? Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Chao, de calor, de montaña. Hola, ¿cómo estás?, ¿cómo estás?, ¿cómo estás? La tiene... Yo la llamo después, si eso. Alex, bueno, tú tienes el WhatsApp que te la traiga. Vale. Nosotros nos vamos a cenar, eso fue ordenado, y llegaremos sobre el argozo. No hay problema. Así que ya... Hablamos. Él ya ha quedado ahí en casa. Muy bien. Venga, hasta luego. Adiós. ¡Adiós! ¡Ahora han traído los perritos! ¡Ya, ya lo sé! ¡Ya no lo han dicho! ¡Hasta luego! ¡Y que ven a sentarte con la tía! ¡Ven aquí! ¡Y que deja eso ahí! ¡Y que... ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡A esa no te sientas tú! ¡Ven aquí! ¡Tú te sientas aquí conmigo! ¡Tú te has muerto! ¡Ven aquí! ¡Ya venga! ¡Se lo acupe! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Un verac� treatment sacrifices, que ya se ven Sanадм Culturales. ¡Eh! ¡Itバイ! ¡Star purpose illumine! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ey! ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué pasa con usted, señor? ¿Eh? ¿Cómo lleva el viaje usted? ¿Eh, cosita linda? Bien. ¿Quién es ese señor que hay ahí? Mira, mira. ¿Quién es ese señor que hay? Él, él, él. Bueno, él te lo conoce también. ¿Te has dado cuenta que tu hijo tiene una cara? ¿Eh? ¿Eso sabe de qué? Del estrés. Sí, tiene un estrés. Iker tiene un estrés. Deja eso en la nariz. ¿Se va a llevar a cenar la tía Lara hoy? Dale. ¿Dónde lo vais a cenar? ¿Qué? No, no, no. No, no. ¿Se va a cenar la tía Lara? No, no, no. ¿Se va a cenar la tía Lara? ¿Se va a cenar? ¿Se va a cenar? Sí, sí. ¿Vamos a cenar? Sí. Hay un grupo feo de defensores de los animales. Ya han quemado seis carteleras ayer y nos llamaron ellos desde el ayuntamiento para decirnos... Ojo que tenéis carteleras encendiadas y que vienen y que les da igual, que no te dejan empezar la fusión. O sea, aquí hay que estar preparado. Vamos a ver cómo reaccionan. Creo que se han despertado. Pues yo a la señora esta la tendré que llamar y si quiere hacerlo de esa manera la única forma que tiene es que venga este viernes y que se vaya a salud. Pero ya... ¿Lo ha dicho ella? Yo acabo de perder un bombón. Acabo de perder el móvil, ya solo está. ¿Cómo qué? Me da un patadón. Me da un patadón, no. Sí. ¡Ah, magia! ¿Fink chicken? Fink chicken. Ah, vale. Es Sonia. Sonia, ¿no? Pinchiquen en el pimpollo. Chocala, chocala. Chocala, chocala, chocala. Ha hecho suena el radio. ¿Vale? ¿Ya se me va a dar razón, no? ¿No va a dar razón? Sí. ¿Vale? 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 Vale, madre mía. Vale. Vale. Vale, vale, y se lo digo también a Gabi. Vale, gracias. Venga, un besito. Chao, cariño, adiós. Que ven pollo, ¿no? Sí. ¿Ya llega? Que ha habido un problema en la otra plaza y que no pueden venir. Que van a llegar tardísimo, ha dicho. ¿Dónde lo hacemos? No sé, pues nos vamos a tu caravana, ¿no? Pues tendremos que ir a la caravana, entonces. Porque la pequeña no podemos ir más siempre aquí esperando. Pues allí les esperamos. Sí, vámonos. Deme la mano. Vámonos a la caravana del tío Gaby, vamos. ¿De dónde se saca el móvil? Lo lleva el mío. Cuidado que no se le caiga, que se rompe la pantalla otra vez. No, no tiene seguro. Se está chupando el pie. Es contorsionista, se está chupando el dedo del pie. Se está chupando el dedo del pie. Sí, no había, pero... No, no puedo más. Salta. Hola. Dime. Ah, no, pero hace mucho rato ya. Nada, nada, para ir viendo cosas. Pero bueno, no te preocupes. Venga. Vale. Vale, chao. Vale. Entra tú, te paso la niña. A ver, ica de arriba. Vamos, Javier. Ay, qué sería ella. ¿Dónde va? Está aquí tu cunita, eh. Tu camita, eh. Tu casita. A ver, pandilla. Espera, que coloco esto aquí. No, 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 n ¡Ele ja, para la maorge! Gracias por ver el video.